Con la inauguración de la exposición Sangre en el Ojo, se celebró en los Andes el Día Nacional de la Fotografía. La actividad, que se realizó en el Centro Cultural de Calle Maipú, fue la escogida por las autoridades de Cultura y las Artes para festejar tan importante fecha en toda la región y dar así el puntapié inicial a una serie de iniciativas. Por la historia, la reconstrucción, restauración y el trabajo patrimonial que presenta el Centro Cultural se decidió salir de Valparaíso y descentralizar el movimiento artístico de tal forma que pueda llegar a todas las personas de manera gratuita. Es una gran infraestructura, tiene un trabajo muy serio, muy profesional, que se realiza en materia cultural y por eso hemos traído esta exposición que se llama Sangre en el Ojo, que está conformada por el trabajo de 12 destacados fotógrafos profesionales de la región de Valparaíso que hicieron un taller junto al profesor Nelson Garrillo, un destacado fotógrafo chileno radicado en Venezuela que incluso ha sido galardonado con el Premio Nacional de Fotografía de ese país y lo trajimos hasta los Andes porque estamos conscientes de que tenemos que apoyar y fortalecer el trabajo cultural descentralizado. Un marco de público importante fue el que acompañó la inauguración que fue posible gracias a la formación de un colectivo de fotógrafos de la quinta región que inspirados en la obra del artista visual chileno radicado en Venezuela, Nelson Garrido tomando fotografías con distintos puntos de vista de una misma intención permitió lo que usted al visitar la muestra podrá encontrar Claramente ustedes pueden ver, hay un acercamiento al cuerpo, a la sexualidad, a la cosa transgresora es una exposición bastante fuerte y con un formato distinto que es el wallpaper que es una especie de papel que se pega con agua hacia el muro entonces le da también un contexto distinto a la fotografía tradicional así que de esa manera hay cosas que pueden ser muy interesantes desde cómo está instalada técnicamente la muestra a las miradas porque son todas bastante distintas Una iniciativa que permite traer a expositores de otros puntos de la región a nuestra provincia de los Andes pero que en cuanto a la autocrítica pudo haber sido creada o incluida a fotógrafos profesionales locales esos que no fueron convocados a participar de la iniciativa La muestra permanecerá abierta al público durante todo lo que resta de agosto y como es habitual en el Centro Cultural con entrada totalmente liberada